Bienvenidos, hoy vamos a viajar gracias a dondecomersano.es. El turismo de interior tiene cada vez mayor relevancia. La tranquilidad que ofrece, así como su riqueza histórica, gastronómica y cultural, son un tirón que hace que cada vez sean más los que se animan a conocer la belleza turística de Castilla y León. En este caso queremos recomendarte varias cosas que ver en Soria, para que te asegures de tener claros los imprescindibles de la ciudad y de la provincia. Probablemente el encanto que más llama la atención de ella es la desconocida que resulta para muchos. Sin embargo, la mayoría de los que se decantan por una escapada con los imprescindibles que ver en Soria, acaba enamorándose de esta tierra. En cualquier caso, las propuestas son solo el ápice de los lugares tan increíbles que te esperan por aquí. A continuación te resumimos algunas de las cosas más recomendables para ver en Soria. Sin embargo, si te queda más tiempo, te adelantamos que la ciudad ofrece mucho más y que sería muy recomendable la visita a algunos de sus museos. Paseo de la Alameda de Cervantes Probablemente perfecto para los que consideran el verde como imprescindible en cualquier ciudad. En este caso es conocido por ser el pulmón de Soria y sin lugar a dudas es de obligada visita, tanto para desconectar como para estar ubicado al lado de los museos como el Numantino. Iglesia de San Juan de Rabanera es uno de los templos más importantes para ver en Soria. En realidad, su construcción data del siglo XII y los amantes de la arquitectura descubrirán en él, sin dudas, una joya del románico. Además, si te alejas un poco, podrás ver un parque en el que todavía se conservan algunos de los restos de la antigua muralla de la ciudad. Palacio de los Condes de Gomara Un buen ejemplo de edificio renacentista y actual sede de la Audiencia Provincial, te recomendamos fijarte en sus detalles arquitetónicos, que son muchos. Además de pasear por la zona en la que se sitúa. Concatedral de San Pedro, aunque el título de concatedral es bastante reciente y es probable que te engañe por su aspecto austero desde fuera. En su interior hay un claustro romano. Además, es bien conocida por ser la iglesia en la que se casó Machado y cinco años después se celebró también en ella su funeral. En la provincia de Soria hay un montón de lugares por los que perderse, que tienen realmente mucha magia. Aprovechamos a recomendarte también nuestro artículo sobre rutas en Soria, en el que encontrarás más información sobre pueblos y lugares increíbles, tales como el Parque Natural de la Laguna Negra y los glaciares de Urbión, Muriel de la Fuente o Calatañázor. Muchas gracias por seguirnos, como siempre, aquí en dondecomersano.es. Gracias. 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 Gracias.